¿Y qué onda? ¿Cuánto iba hoy en aquella vibra vos? ¿Iba a cabal? No vos, fíjate de que hoy, no sé si te le hablaste a la vieja. La vieja dijo que los curas habían seguido a la patoja a la que iba a cobrar. Ajá, ¿y qué onda? Y entonces yo pensé que no les habían dado las varas y todo. Pero desde ahí me dijo ella, pero aquí están las varas, me dijo ella. Pero ellas llegaron pálidas y todo ahí. Entonces cuando ella me dio la bolsa yo sentí así bien poquito. Yo dije, ay la gran, pero Mayra aquí no le dieron cabal el dinero porque como no venía nada de sencillo. Y yo así cuando conté venían solo seis mil varas cabal. ¿Seis mil varas cabales? Seis mil varas cabales y le di cinco a la vieja, quedaron cinco mil quinientos. Y hoy no mandaron listado los mágicos. No vos. No, hoy no mandaron listado. Bueno, hoy no venía listado, solo venía un papel que decía 69 nomás. ¿Y así venía? Ajá, solo decía 69. ¿Y así llegaron vos? Sí, con lápiz, no traían, no traía listado. Y siempre traía listado y hoy no traía listado vos. Pero sí, sí decían que era 69. Pero solo el número 69 estaba. Un pedacito. Supuestamente en eso llegó. Y en eso iba, supuestamente. Sí, vos. Sí, no. De ahí ya dice que llamó al maje diciéndole de que... ¿Por qué le habías echado la jura si la patoja era menor de edad? Ya se quitaba el clavo, pero que a él se iba a morir por andar haciendo esa mula. ¿Y le dijo el viejo ahí? Y el maje ya no le dijo nada. ¿Qué no le dijo nada? Quedó callado, dice él. ¿Qué, vos? Ajá. Ya va. Y yo conté el piso delante de ella porque yo dije, hoy no me espero. Dije, porque si este dinero no denme cabal. Y es cuando lo contamos cabal, seis mil baras venían. Las 500 baras que le di a ella me quedaron cinco mil cimientos. Sí, hueca. ¿Qué? Pues sí, vos. ¿Cuándo? ¿Vos oíme y la Cindy, vos? En tu casa. ¿Y la Cindy? ¿Vos hueca? Ella está en su casa. Ah, ya va. Está bueno, vos. ¿Tú o la gira entonces, vos? ¿Qué, vos? Ya va. Ahí va a la vieja para ver qué te dice. ¿Qué es eso? Ahí va a la vieja para ver qué te dice, te digo.